No hagas caso a los rumores que te cuentan lo que alguna vez pasó Y siempre el malo era yo No hagas caso a las personas que te cambian la sonrisa de color Esa sonrisa del amor Saca el escudo que te di, que te protege con caricias Y no deja que te hagan daño Y recuerda Este mundo es de los dos Solo somos tú y yo Y nadie puede destruir aquello que se ha hecho con amor Verdadero amor, de nuestro amor Y pensarán que estamos locos Mientras bailamos con la música los dos Que solo escuchamos tú y yo Este amor es verdadero Las cicatrices del pasado eliminó Con nuestras manos las borró Saca el escudo que te di Que te protege con caricias Y no deja que te hagan daño Y recuerda Este mundo es de los dos Solo somos tú y yo Y nadie puede destruir aquello que se ha hecho con amor Verdadero amor Nuestro amor Nuestro amor ¡Sara! Vozla Libre , Libre 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 Gracias.